Sobre una gran cantidad de temas, de hecho los analistas resaltan cada vez más las profundas divisiones y grietas que ganan espacio en todo el mundo, pero si hay un tema que nadie pone en duda es que esta es la era dorada del D2C o el Direct to Customer. Para esto el día de hoy hemos reunido a cuatro grandes panelistas, cuatro grandes plataformas, Jacqueline González de Cinepolis Click, Orestes Aja de A3 Media, Javier Martínez de Filmin Latino y Esteban Borras de Claxon. Muy buenos días a todos chicos, me gustaría que se presentara cada uno de ustedes y nos dijeran, bueno, qué es lo que hace cada una de las plataformas y dónde están posicionados el día de hoy. Hola, buenos días Miguel, muchas gracias y saludos a nuestros compañeros panelistas. Pues yo soy Jacqueline González de Cinepolis Click y pues Cinepolis Click es una plataforma principalmente transaccional, estamos basados en México, pero también tenemos presencia en otros siete países de Latinoamérica y nuestra, como mencionaba, nuestro modelo principal es transaccional, en donde solo pagas lo que quieres ver, es decir, renta y compra de películas, series, eventos, etcétera. Sin embargo, también dentro de la oferta Cinepolis Click puedes encontrar pues servicios de suscripción como SSBO Max, Paramount Plus, Baby First, Fox Sports, entre otros, ¿no? Y también robusteciéndose esta cartera de servicios para que los usuarios puedan encontrar todo el entretenimiento en el solo lugar. Y bueno, Cinepolis Click, una de las grandes ventajas de esta plataforma es que está disponible en los dispositivos más importantes del mercado, siendo el más importante pues las Smart TVs, que es en donde la gente prefiere ver pues sus películas de estreno. Y pues claramente nosotros, eso es lo que la hace principal dentro de Cinepolis Click, las películas que recién estuvieron en el cine, que ya salieron de cine, ahora están con nosotros en esas modalidades de venta y renta. Y también dentro de Click pueden encontrar algunos eventos como conciertos, mencionaba series, mucho contenido de festivales, de arte, es una plataforma muy robusta en contenido. Perfecto, muchas gracias, Jacqueline. ¿Por este? Pues, a ver, A3Player es la plataforma de streaming del grupo A3Media y está presente en todos los países del mundo principalmente. Nuestra oferta de entretenimiento está basada en producciones originales, producciones nuestras, como las recién estrenadas Cardo, producida por los Javis, o La Edad de la Ira, que se estrenó recientemente, o los reboots de Los Protegidos, de Los Hombres de Paco, o un poco ese sello de calidad que llevamos tiempo trabajando desde A3Media. Y también tenemos y agregamos toda la librería de nuestro contenido, de nuestras series aclamadas por la audiencia y por público, como Velvet, como Aquí en el que viva, Gran Hotel, y una selección también de cine en español. Y, a fin de cuentas, pues una gran propuesta de entretenimiento, derivado también de lo que emitimos en nuestros canales lineales, en nuestros TV shows de forma diaria o de forma semanal en prime time, ¿no? Hablamos, por lo tanto, de una plataforma que agrega canales lineales y también uno de los mayores catálogos de contenidos en español, todo ello con una experiencia, pues, multidispositivo en multitud de plataformas y con una experiencia de usuario, pues, en un estándar de mercado. Excelente, muchas gracias, Orestes. ¿Javier? Hola, buen día a todos. Bueno, les platico un poco, Filmin Latino es la plataforma de cine via streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE en México, que surgió de una alianza entre Secretaría de Cultura y la empresa española Filmin, de esta necesidad por estar a la altura de las grandes tecnologías y ampliar la exhibición y consumo del cine en México, para llegar a muchas más audiencias en el país, siempre priorizando la divulgación de la cultura, para poder garantizar que los mexicanos vean cine mexicano, al mismo tiempo que se apoya la formación de públicos y la educación audiovisual por medio de las vanguardias tecnológicas. Entonces, a más de siete años de su puesta en línea, Filmin Latino se ha convertido actualmente en la plataforma del cine mexicano. ¿Por qué? Porque actualmente es el servicio de streaming con el mayor número de producciones nacionales en el país, en todos los formatos, digas cortometrajes, series y largometrajes. Y, bueno, esta oferta de contenidos es la que nos ha distinguido de las grandes mayores del streaming. Pues, al ser un proyecto gubernamental, los objetivos se inclinan más a un beneficio cultural, social, que propiamente comercial. Lo que explica el por qué la mayor parte de nuestros títulos mexicanos se encuentran de forma gratuita. Y también es importante destacar que Filmin Latino solo opera en México por muchas razones, entre ellas porque solo se adquieren o detentan los derechos de las películas para este territorio. Pero, al igual, Filmin España opera desde 2008, en Europa, Portugal desde 2016, haciendo que cada servicio de streaming opere de forma independiente, en todos los sentidos, pero distinguiéndose siempre por estos criterios editoriales que tiene cada uno de estos países. Y, bueno, también, además de nuestro contenido nacional, Filmin Latino también cuenta con títulos de otras nacionalidades que justamente diversifican por las producciones en línea que ofrecemos para nuestros usuarios. Y, bueno, que para acceder a ellas es necesario adquirir una membresía mensual, semestral o de renta individual por película. Entonces, manejamos diversas modalidades. Y, bueno, finalmente, Filmin Latino se encuentra disponible a través de su sitio web, www.filminlatino.mx o bien en algunas Smart TV en la aplicación de celular y tablet disponible para iOS y Android y compatible para Apple TV y Chromecast. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Y Esteban Borrás. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. HotGo, como saben, está distribuido en toda Latinoamérica, está integrado en todos los operadores de cable y telcos. Y también tenemos la modalidad de contratación directa en varios territorios. Es una plataforma de entretenimientos para adultos con las principales marcas para adultos del mercado como Playboy, Venus, Penthouse, Sextreme Browser, todos los contenidos. Hay dos canales lineales. Hacemos shows en vivos todas las semanas con distintas temáticas donde también se puede interactuar y hablar con los talentos. es una plataforma que si bien no está distribuida en las principales plataformas como Android o Smart TV por una limitación de la categoría, la gente la busca directamente por la página web browser y la puede navegar o bajar la aplicación una vez suscripto. Pero el principal foco está que ya estamos en todos los operadores. Cuando compras el paquete de televisión puedes acceder a Jotbo como valor agregado. Excelente. Muchas gracias, Esteban. Aprovechando de este tema que estás hablando, del tema lineal, yo tengo una pregunta específicamente para ustedes dos, Esteban y Orestes. El concepto de directo al consumidor o D2C para empresas de medios que históricamente distribuyeron canales lineales a través de operadores de televisión de paga pues no implica necesariamente un reemplazo de un modelo por el otro. ¿Qué estrategias están adoptando desde A3 Media y Claxon en este sentido y ven posible en un futuro que esto se convierta 100% en un D2C o siempre será necesario el rol de un integrador de contenidos que ordene la oferta y simplifiquen la vida de los consumidores? Vale, pues es muy buena pregunta. Yo creo que desde el punto de vista de A3 Media creemos en las dos estrategias, en un modelo de convivencia. Un primer modelo claramente mantiene la relación con el operador con el que venimos trabajando, como bien has dicho desde hace tiempo, dado que el grupo A3 Media pues tiene una consolidada trayectoria en el continente americano. Es un modelo además donde reside una gran parte de nuestro público que además percibe, pues seguramente perciba una oferta quizá más ordenada o integrada en su experiencia de usuario con acceso no solamente a nuestros contenidos, sino acceso a contenidos de diferentes proveedores o diferentes plataformas y encima en un entorno conocido que es el de los operadores donde se mueve con regularidad. Pero también creemos en un segundo modelo que es el modelo directo al consumidor que no creemos que canibalice. Es más, facilita. Al final tenemos que estar en todos los puntos donde el usuario nos esté buscando y si el usuario llega a nosotros de una forma directa que también pueda hacerlo. Por esa razón estamos potenciando ambos modelos porque al final tenemos que estar en tantos sitios como el espectador quiera encontrarnos y fruto de ese tipo de alianzas pues ya estamos presentes en claro video y dentro de próximos meses pues podremos ya comunicarnos lanzamientos en otros operadores. Perfecto. Bueno, de nuestro lado es una estrategia muy parecida. O sea, creemos que hay que disponibilizar el producto y que la gente lo adquiera donde le es más sencillo, ¿no? O sea, todos sabemos que en Latinoamérica las tarjetas de crédito y los medios de pagos es una gran limitante para poder suscribirte y el operador también en su oferta comunica un montón de plataformas. Hoy la mayoría de los grandes operadores se están volviendo como superagregadores y venden todas las plataformas y dentro de esa oferta obviamente hay que estar. O sea, que no. Nosotros no es que vamos a hacer una estrategia de decir, bueno, voy a potenciar el directo al consumidor o voy a potenciar un operador en particular. La idea es potenciar el producto, que el producto sea bueno y que la gente lo pueda adquirir como le es más sencillo, según la forma que quiere pagar y dónde está en este momento buceando, ¿no? O sea, es como un modelo de supermercado. Quiero estar en todos lados y que todos lados me compren. De alguna manera es así. Claro. Perfecto. Gracias, Esteban. Como saben, a raíz de la pandemia pues obviamente muchos modelos de negocio cambiaron, algunos se innovaron e inclusive hablando específicamente de lo que son ventanas, pues muchos de los mayores estudios al estar cerrados en los cines pues obviamente adelantaron muchos de los estrenos a través de sus plataformas directamente, ¿no? Yo tengo una pregunta específicamente para Jacqueline. ¿Cómo visualizas, cómo se ha ido reacomodando las ventanas de estreno a partir del regreso del público a las salas de cine y qué estrategias están siguiendo los grandes estudios y cómo afecta a las plataformas digitales como Cinepolis Click especializadas en cine? Pues en realidad los cambios siguen, los estudios siguen haciendo pruebas. Cuando empezaron a regresar las salas, tú viste que Disney hizo varios estrenos simultáneos en salas con su plataforma, lo mismo pasó con HBO Max en Estados Unidos, y, pues bueno, vieron que en realidad el ingreso sí se veía afectado versus lo que estaban acostumbrados a percibir en los estrenos en salas, ¿no? O sea, a raíz de ahí estos estudios regresan, estos y todos los demás fijan la temporalidad de los 45 días como mínimo en las ventanas después de cine para seguir incrementando los beneficios que tiene esta ventana para todo el ecosistema cinematográfico. Sin embargo, pues bueno, estos 45 días originalmente eran 90, ¿no? Es algo que se ha ido modificando durante estos dos años y sigue cambiando. Hay estudios, por ejemplo, vimos a Spider-Man que aunque pudo haberlo estrenado también a 45 días, se quedó a 90 porque le fue sumamente bien en cimes, entonces bueno, tenía que potenciar muchísimo más esta ventana y ellos se quedaron nuestros 90 días siendo la película más grande de la historia al menos aquí en el territorio. Y bueno, así como el tiempo lo han ido modificando, también han modificado precios. Antes estábamos acostumbrados a que un estreno grande pues tenía un precio aquí en México de 200 pesos y ahorita se puede ir hasta 350 pesos una película en venta, ¿no? Y lo mismo con las rentas. Entonces, esto también nos ha afectado principalmente al mercado que están todavía confundidos. Si antes no les quedaba claro por qué las ventanas, por qué un estreno no estaba en una plataforma de riesgo originalmente y ahora sí. Además, ahora tienen que pagar más por estas películas, como que todavía los usuarios están acostumbrando a estos cambios en el mercado y pues obviamente a nosotros como plataformas pues nos empujan a buscar formas creativas pues de, más que explicarles de poderles vender estos contenidos, ¿no? Aunque sean precios caros pero que sí hay un beneficio porque pues pagan más porque están más pegados al cine, es un estreno premium, además ya traen otros beneficios como materiales adicionales y bueno, que nosotros mismos tenemos que encontrar formas de mantener a esta audiencia cautiva dentro de nuestra plataforma transaccional cuando hay contenidos que se estrenan de forma simultánea en otro Salesforce, ¿no? digo tal es el caso de Trio Max, por ejemplo, sin embargo, ha sido muy interesante ver que sigue habiendo audiencia para el contenido transaccional aunque este contenido ya esté en eso, ¿no? O sea, las razones pueden ser muchas, a lo mejor no se quieren casar con un servicio de suscripción, con un cargo recurrente, no lo sé, pero sigue habiendo un mercado importante para estos contenidos comprándolos de forma transaccional ya sea en venta o renta. Y bueno, o sea, en realidad creo que eso, más que afectar a las plataformas, pues nos ha empujado a buscar maneras de mantenernos relevantes, de poder mantener la audiencia cautiva y pues reinventarnos, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Jacqueline. Javier, hablando específicamente de lo que son el tema de estrenos, ¿no? que comentaba ahorita Jacqueline, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener una política de estrenos simultáneos para las producciones de cine de autor, de cine independiente, que obviamente pues es una de las grandes especialidades o nichos a los que se enfoca Filmin Latino? Claro que sí, sí, bien lo dice Jacqueline, estamos todavía aprendiendo, estamos todavía experimentando un poco estos cambios tan graduales y que se vinieron acelerando pues con la pandemia y con muchos otros tipos de contextos sociales y de todo tipo que han estado ocurriendo en el mundo y bueno, en el caso de nosotros pienso que pues existen más ventajas que desventajas para los estrenos simultáneos, sobre todo como bien dices cuando se trata de las películas de autor actualmente pues ya estamos muy familiarizados con esta modalidad, ¿no? Ya nos platicó Jacqueline, digo estas modalidades que han adoptado las grandes mayors, ¿no? Desde que el acuerdo tácito pues de las ventanas de exhibición pues actualmente se ha vuelto un poco más flexible, ¿no? Entonces también hemos visto pues un gran fenómeno en todo esto y digo, desde que iniciamos operaciones en 2015 nosotros venimos haciendo pues este experimento de los estrenos simultáneos, entonces venimos trayendo al público los más recientes estrenos de películas de autor que justo no tienen estas mismas oportunidades que las grandes taquilleras, ¿no? Que ya nos mencionaba Jacqueline y nosotros desde nuestro nicho pues las hemos apoyado desde sus circuitos pues culturales en salas un poco más pequeñas, independientes, ubicadas pues en diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Entonces, te puedo decir ventajas, bueno, pues la descentralización, ¿no? Ya que estrenar en función simultánea pues es un ejercicio que pues funciona para llegar a mucha más audiencia, ¿no? Que eso también es algo muy importante, ya que el estreno en salas, pues como sabemos está limitado a la región en la que se encuentra y pues el acompañarlo de forma digital yo creo que amplía el espectro de oportunidades pues para llegar a todo el territorio, entonces siendo un director emergente, un director que apenas va iniciando o que ya tiene una carrera pero de forma independiente pues sí le funciona, sí le ayuda mucho tener estas otras ventajas. desventajas, bueno, podría ser a lo mejor que actualmente ya hay una sobreoferta de contenidos vía streaming, ¿no? Que vuelve cada vez pues más complicado el que el usuario llegue a pues a tu película, ¿no? Entonces, digo, esto al mismo tiempo al existir pues también esta recurrencia, ¿no? y continuidad de estrenos simultáneos que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra trayectoria nos ha dado pues esta este posicionamiento con nuestros usuarios pues de decir que ellos ya saben dónde van a encontrar estas otras películas que a lo mejor y no les ofrecen pues estos grandes mayors de la industria, ¿no? Entonces eso es algo que pues ha funcionado mucho, ¿no? porque como dicen muchos suscriptores nos escriben es que si no hubiera sido por film en latino pues esta película no se hubiera visto porque solo pasa en festivales o en pequeñas corridas que solamente se concentran pues en las grandes ciudades en México, dígase Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde queda Zacatecas, donde queda Oaxaca, donde quedan todos estos estados olvidados, ¿no? Entonces estas políticas de descentralización que tenemos como instituto también pues sí nos han beneficiado mucho. Perfecto, muchas gracias. A ver, Orestes, ¿qué elementos consideras tú que son importantes para una plataforma de BOD global, ¿no? A la hora de diseñar su estrategia de estrenos en los distintos países en lo que Pera, como es el caso de ustedes, ¿no? ¿Ves o hay alguna tendencia al estreno en simultáneo a nivel global, o sea, en todo el mundo? Bueno, para nosotros es importante que la serie, por hablar de series, que la serie viaje, ¿no? No siempre tenemos historias universales. Nuestro producto va dirigido al público hispanohablante y a veces cuenta historias pues muy locales porque son producciones rodadas aquí en España con historias que igual aquí son conocidas si fuera o no, pero sin embargo venimos observando desde hace tiempo y esto no es casualidad, se ha ido trabajando con el tiempo que nuestras historias cruzan fronteras y eso es maravilloso. De esta manera, claro, la serie tiene un recorrido enorme y es capaz de viajar a otros países, a otros mercados, no solamente a mercados de habla hispana, ¿no? Incluso tenemos por mencionar en alguno, fenómenos como Luimelia que es una miniserie que estrenamos hace un par de años en A3 Player y ha agregado cuatro temporadas que ha despertado el interés de un fandom muy concreto pero ha despertado el interés en todos los rincones del planeta, no solamente en España, México, Argentina, ¿no? O series como Velvet, como Aquí no hay quien viva, como Gran Hotel o los hombres de Paco, ¿no? Ya me estoy yendo igual muy atrás en el tiempo pero que son considerados ya clásicos de nuestra televisión pero no solamente en España, ¿no? Han viajado fuera y eso es importante. Entonces, al final ahora un poco y contestando a la segunda pregunta pues la estrategia es ir con con nuestras nuevas con nuestra nueva estrategia de refuerzo en producciones originales pues ir con una siempre que podamos hacerlo por derechos ir con una estrategia de lanzamiento global, ¿no? Que se estrene en exclusiva en la plataforma porque tenemos la opción de hacerlo en todo el mundo y al mismo tiempo, ¿no? Un estreno simultáneo. ¿Por qué? Pues porque consideramos que el primer impacto, el estreno, la primera ventana es el gran impacto y es el que te permite llegar a una base de usuarios mucho mayor. Perfecto. Gracias, Oreses. Esteban, el concepto de estrenos es menos relevante en el contenido de adultos o existe también aquí una demanda que requiera o incentive una estrategia de ordenamiento de ventanas entre los diversos canales de distribución. Sí. Nosotros obviamente tenemos una estrategia de ventana. Hoy nuestra primera ventana es Hot Go y luego va pasando a los a los a los distintos señales que tenemos sobre todo lo que es la producción original, ¿no? Claro. En todo lo que es la producción original que ahí tomamos muchos talentos locales si bien hay talentos que son conocidos regionalmente pero bueno, hay algunos puntuales que decimos este lo usamos para México, este lo usamos para Colombia y después si bien es visto en toda Latinoamérica, España, Portugal, pero sí nos focalizamos en los como territorialmente, empezamos, bueno, vamos armando la grilla por país y luego, bueno, vemos que resaltamos, como la plataforma también podemos resaltar, depende de qué país que estás entrando, un slider distinto, un contenido distinto, mandar al frente un carrusel o otro distinto, tenemos una estrategia de estreno, de ventana y de posición hasta de horario. Ok. O sea, tenemos una posición de horario, de país, de horario de entrada, si entras en cierto horario te destaca cierto contenido, porque bueno, obviamente vamos analizando todos los hábitos de consumo, y depende también, obviamente, de quién entra y de qué consume, le muestra distintas cosas, ¿no? Claro. Pero sí, claramente tenemos una estrategia de estreno, de difusión, del canal, hay contenidos que ni pasan por los canales, porque son, el contenido adulto también hay contenidos muy cortos, sí, capaz que hay un contenido de cinco minutos, tres minutos, que no da, no es un formato tan televisivo, o esos contenidos cortos que están en la plataforma, después es un compilado en la televisión, o sea, es como que la estrategia que se tiene que armar es muy puntual para cada país, para cada hora, y muy específica, y para cada usuario, entonces es una investigación constante y análisis de datos que uno tiene, no sé, la plataforma dice, bueno, tengo tanto dato, pero después, si no tienes un gran equipo que está analizando y viendo qué hacer con eso, no te sirve de nada, ¿no? O sea, hay una gran estrategia detrás para que a cada uno le muestre lo que está buscando. Perfecto, gracias Esteban. Todo bien. Jacqueline, hablando precisamente de cómo monetizar, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en Cinepolis Click la búsqueda de modelos de monetización alternativos a la transaccionalidad y obviamente a la suscripción a través de la agregación de canales que ustedes manejan que ha venido utilizando Cinepolis Click en los últimos años, ¿no? ¿Cómo han evolucionado en este aspecto? Pues mira, justo durante la pandemia hubo marcas que ya tienen una relación con Cinepolis por la venta de publicidad que se acercaron a Cinepolis Click para buscar una ventana para llevar sus mensajes a sus consumidores, ¿no? Y bueno, en ese momento justo cuando no había forma de hacerlo mediante las salas fue que se acercaban a nosotros y empezamos a encontrar modelos que pues llegaron para quedarse. Ahorita ya hemos hecho varias campañas con diversas marcas en donde ellos son quienes suben su contenido y entonces nosotros lo exhibimos y hacemos branding en la plataforma a través de estas campañas. También han hecho patrocinios de algunos contenidos que tenemos en el catálogo en alianza con nuestros socios de distribución también de contenidos y bueno, seguimos buscando modelos que nos permitan ser relevantes ahora también para las marcas, ¿no? Porque se han vuelto también un cliente importante para nosotros. Digo, actualmente pueden ver por ahí una campaña que está vigente en la plataforma pero ya es algo que estamos buscando hacer de forma permanente y no ahorita como el modelo tradicional de Able todavía no estamos en ese momento pero sí como una ventana relevante con una forma de exhibir diferente el contenido para las marcas, ¿no? No solamente poner un spot que lo hemos hecho, o sea, poner spots en los contenidos pero también esto, que tengan presencia en la plataforma que además no solamente se ve en web, ¿no? Como lo mencionaba antes el dispositivo más importante para nosotros es Smart TV. Para una marca es muy atractivo ver su imagen en un Smart TV en la comodidad de la sala en donde la gente está poniendo el 100% de su atención porque además, insisto, no es una plataforma en donde pongas el contenido y lo dejes como ambiental, ¿no? Sino que realmente estás sentado para verlo porque pagaste por él entonces eso garantiza mucho la atención así como pasa con los Cine Minutos cuando el cliente está en la sala de cine, lo mismo pasa con la marca cuando está dentro de Cine Police Clip, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es un modelo que le ha ido bastante bien, lo estamos evolucionando, así que también por ahí verán sorpresas en los próximos meses. Excelente, muchas gracias Jacqueline por compartirnos. Javier, tengo entendido que este año Firmen Latino renovó su interfaz de usuario e implementó el concepto de carruseles por categoría que parece imponerse como el estándar de oro en las plataformas de OTT y de BOD, ¿no? ¿Qué ventajas o qué cambios notaron al analizar las métricas de consumo a partir de la implementación de esta nueva interfaz? Es correcto, Miguel, fíjate que estamos muy felices a inicios de este año pues la interfaz sobre todo a los micrositios para los festivales en línea que llegamos a albergar durante esta pandemia que fueron más de 200 sufrió un cambio significativo ya que ahora la batalla de los servicios de streaming pues no se encuentra concentrado solo en los contenidos ya sino en cómo los sino más bien en cómo los presentas al público, ¿no? Porque digo, no me van a dejar mentir aquí en la sala pero hay servicios de streaming que cuentan con una gran oferta de películas pero pues la experiencia de navegación del usuario pues deja mucho que desear, ¿no? Y se ha demostrado que eso impacta pues mucho en la permanencia de los suscriptores que eso es algo que las batallas del streaming es de lo que más se ha peleado, ¿no? Entonces, eso es algo que por ejemplo siempre nos hemos distinguido de otras plataformas ya que al no manejarnos pues con algoritmos nuestras curadurías editoriales se realizan más pues de la mano por expertos en la materia, ¿no? Lo que hace pues a lo mejor y más enriquecedor la experiencia para el usuario, ¿no? Y le da mucha más cercanía por así decirlo, ¿no? Entonces, sí manejamos carruseles como en otras plataformas pero también contamos con otras herramientas para presentar el contenido, ¿no? O sea, como nuestras colecciones, nuestros canales de festivales, incluso nuestro blog, ¿no? Que hace que la experiencia vaya más allá de solo ver la película, ¿no? Que haya un diálogo con el usuario, con los suscriptores, ¿no? Porque, por ejemplo, los usuarios pueden incluir también sus comentarios ahora y rankear las películas, sus propias visualizaciones para que también haya una conversación de por medio, ¿no? Incluso también ya ofrecemos la opción de que ellos mismos creen su propia colección o lista de películas para compartir con otros usuarios del sitio, ¿no? Como si ellos también fueran los curadores de filmen latino, ¿no? Entonces, es muy interesante este fenómeno, ¿no? Que ha ocurrido con nosotros, ¿no? Entonces, digo, las métricas nos han arreglado muchísimos datos, ¿no? Pero principalmente que el usuario agradece mucho este trato personalizado, ¿no? O sea, no lo dicen los números nada más, nos lo ponen en redes sociales, agradecen mucho que haya esta conversación, ¿no? Que no sea solo como este ente que no te contesta, que no te habla, sino estamos ahí nosotros, ¿no? dándoles pues cabida pues a sus sugerencias, entonces, esto pues enriquece mucho su experiencia digital, ya sea por medio de la web o por medio de las aplicaciones. Perfecto. Gracias, gracias Javier. Esteban, otro de los estándares de oro de cualquier plataforma de OTT actual, obviamente es la compatibilidad, ¿no? Con los sistemas operativos de los smartphones y las televisiones inteligentes más populares, ¿no? Sin embargo, las app stores de estos dispositivos, obviamente a veces tienen políticas restrictivas referente al contenido adulto, ¿no? ¿Cómo se está adaptando a estas limitaciones en el caso de Hotbox? Bueno, es la parte complicada que tenemos, ¿no? Porque si bien es el tipo de contenido más buscado en todos los buscadores y stores, por otro lado no está permitido subir la aplicación ahí y que la descarguen. Entonces, el esfuerzo de comercialización es doble, porque de la otra manera, no sé, yo prendo mi Smart TV y me aparecen automáticamente que me descarguen las 5 o 10 principales plataformas y te incentivan a suscribirte de alguna manera y nosotros es un canal de venta que tenemos cerrado. Mismo con los operadores de cable, ¿no? O sea, cuando ellos suben su plataforma al Android TV o al iPhone o lo que sea, no puede estar la de adultos dentro de ellos. Claro. sí puedo estar en la versión browser, ¿no? O sea, pero no puedo estar en la versión del app. Así que, bueno, es un gran impedimento. Si bien entras y hay miles de plataformas no legales que la están vendiendo, lamentablemente las legales tenemos restricciones. Entonces, hay que hacer una estrategia amplia de difusión, un trabajo de evangelización con los operadores. Bueno, no me pongas en el app que va dentro del app, pero poneme en el app que entra del lado del browser, lo que también implica un desarrollo extra tecnológico para que aparezca en un lugar y no aparezca en otro lugar. Pero bueno, es un obstáculo que poco a poco vamos sobrellevando. Por suerte el contenido lo buscan, entonces, de alguna manera es la estrategia de aparecer para la compra y una vez que se suscriben hay formas de que se bajen el app una vez suscrito, sin pasar por el store. Pero bueno, es alguien que ya está suscrito y está cautivo. Lamentablemente ahí perdés toda la facilidad de que te da estar en ese entorno que te dan un medio pago que te lo cobran. Perdés una batalla grande, pero bueno, estrategia está la difusión en lo que hacemos nosotros del trabajo con talentos para poder difundir más masivamente que existe el producto y que la gente lo busque y se suscribe. Perfecto. Gracias, Esteban. Jacqueline y Orestes, hablando específicamente de lo que son tecnologías y apps, ¿qué desafíos implica tener que desarrollar y obviamente mantener actualizado permanentemente una app para cada tipo dispositivo conectado nuevo que sale al mercado? ¿Se pueden dar el lujo de solo concentrarse en los dispositivos más populares o tienen que estar en todos? Todos son relevantes, ¿qué es lo que piensas? Pues depende mucho de la estrategia de cada plataforma, obviamente lo que buscamos siempre es penetración y los dispositivos más importantes o los más populares pues te facilitan esa parte, ¿no? La penetración. Sin embargo, pues si yo obviamente si dentro de tu estrategia que es el caso de Click es una mayor penetración de mercado también es cierto que hay muchas marcas de dispositivos que en su conjunto aunque son chiquitas en su conjunto llegan a una audiencia grande, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí obviamente sí es un reto importante porque cada dispositivo o al menos cada plataforma representa una aplicación diferente que tienes que desarrollar y que aparte le tienes que estar dando mantenimiento, actualizaciones y si los dispositivos también hacen actualizaciones pues nosotros hacer las pruebas necesarias para ver que nuestra aplicación reproductor y demás pueda correr correctamente en esta nueva actualización, ¿no? Entonces, en realidad sí es un reto importante, cada dispositivo implica eso, un esfuerzo de desarrollo y de actualización pero pues en la medida en que tu estrategia sea penetración a todos los niveles del mercado pues entonces es algo en lo que se tiene que invertir recursos, ¿no? claro, ok, por esto es... Sí, es un poco eso, ¿no? Es todo un reto, es lo que nos hace a todos estar en constante evolución y desarrollo pero claro que es algo que si tú no haces puedes perder valor, puedes perder penetración y tus competidores estás dejando un espacio también a tus competidores y ellos sí que lo hacen, ¿no? y al final hay un poco una sensación de en vez del user experience en vez de la experiencia del usuario la exigencia del usuario, ¿no? Como poco a poco al usuario le estamos acostumbrando de un exigible mínimo de funcionalidades de ventajas de plataformas de multidispositivos y ese es su estándar mínimo para adherirse a una nueva plataforma de suscripción por ejemplo, ¿no? O sea, poco a poco le estamos bien acostumbrando y nos estamos imponiendo también unos límites que son cada vez más exigentes, ¿no? Parte de nuestro reto es optimizar eso y también optimizar pues los flujos de conversión para que la suscripción y pago se produzcan de manera ágil y sencilla en todos los dispositivos o si no es en todos al menos en los que sí que garantizas el cobro y lo que tienes que hacer es estudiar bien cómo va a ser ese trasvase de la gran pantalla al entorno de pago por ejemplo, ¿no? De alguna manera estar adaptado un poco a todo lo que la experiencia de usuario te está permitiendo. Al fin y al cabo todos los dispositivos son relevantes pero bueno como en todo negocio nosotros vemos que es necesario modelar y hacer provisiones de mercado de penetración de negocio de rentabilidad de las inversiones para establecer una hoja de ruta. Perfecto. Gracias, Orestes. Javier, vemos que Filmin Latino aún no ha avanzado en una estrategia multiplataforma. ¿Tienen planificado hacerlo en algún momento o es algo que a los usuarios le reclaman, se los piden, no lo necesitan? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues no realmente. O sea, sabemos que existen un sinfín de plataformas que cubren estas otras necesidades de los usuarios en cuanto a diferentes herramientas pero en nuestro caso los suscriptores saben que no es el lugar y no es una solicitud que hayamos tenido por parte de ellos. Entonces, te podría hablar a lo mejor de otro tipo de necesidades. Lo que nos piden mucho por ejemplo es ampliar nuestro servicio a lo mejor a otros territorios. Pero eso implica una cuestión mucho más grande de lo que en estos momentos podemos cubrir. Porque vuelvo a lo mismo, Filmin Latino es un híbrido muy interesante. No nos gestionamos de forma independiente porque también estamos regulados a través del gobierno. Somos una plataforma de gobierno que este tipo de decisiones no nos competen a nosotros. Entonces, por mucho que nosotros quisiéramos, ahorita en este momento no es posible. Entonces, esperamos que en algún momento pero por ahora. Ok. Gracias, Javier. Esteban, hablando de estrategias de distribución, desde Claxon han estado muy activos trabajando últimamente en una solución para la gran cantidad de service providers que están surgiendo en América Latina y buscan complementar sus servicios de banda ancha con una oferta de televisión de paga para la cual muchas veces no están técnicamente preparados. ¿Dónde está el problema en estos casos y cómo lograron resolverlo? Bien, bueno, como sabrán hoy como el boom de Latinoamérica son los ISP que están entrando al mercado y dentro de esa oferta de internet que estaban dando empiezan a dar servicios de televisión. Obviamente tienen una gran barrera con los programadores más grandes que obviamente quieren negociar una cantidad enorme de señales o de oferta que es inviable por la poca por los pocos suscriptores que hoy pueden acceder a ese modelo, ¿no? Y también integrar para ellos tecnológicamente integrar Hot Go con el desarrollo que implica integrar una plataforma así es inviable, ¿no? El nivel de costos o el desarrollo que tienen que producir es enorme. Entonces, lo que hemos hecho es dos modelos, el BOD que nosotros procesamos y enviamos el BOD a todos los operadores de cable con los distintos formatos, o sea, hicimos un formato para que sea viable en un modelo transaccional en estas plataformas, eso por un lado y por otro lado estamos teniendo acuerdos con otras plataformas, marcas blancas que le dan a su vez la plataforma a los ISP para tener nuestra oferta y como nuestro producto de alguna manera es transaccional hay forma de medir la venta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos alguna solución que podemos entregar la señal VIP, dos señales Playboy y Venus para que tengan un principio de una oferta pequeña y puedan dar al suscriptor que quiere, que está interesado por este tipo de contenido una oferta de suscripción, ¿no? Así sea, un paquete de dos señales o un transaccional de BOD. Perfecto. Pero bueno, es algo que está comenzando y incipiente, pero bueno, obviamente, como decimos nosotros, es un negocio más que no hay que desatender porque a la larga va a sumar, ¿no? Ya está habiendo organizaciones que se están nucleando de ISP y comprando en conjunto, o sea, ya empieza a ser un modelo más interesante. Perfecto, gracias Esteban. Jacqueline, desde su óptica, ¿qué rol juega en las redes sociales a la hora de determinar el éxito o el fracaso de una película en una plataforma de streaming? Bueno, yo creo que muchos, en realidad es muy importante porque hemos visto contenidos muy chiquitos, vaya, chiquitos, me refiero a inversión en producción o incluso en talentos no conocidos que a raíz de lo que generan las redes sociales pues estos contenidos explotan, ¿no? Tal es el caso que pasó el año pasado con el juego del calamar, por ejemplo, que pues no había una campaña exterior, ¿no? Prácticamente todo sucedió en la conversación en redes sociales y de ahí fue que empezaron a generar otro tipo de comunicaciones, pero creo que esto es sumamente importante para determinar el éxito en estos casos y también los fracaso porque si algo empieza a divulgarse en redes sociales negativos sobre el contenido pues entonces en automático te va a traducir en no vean la película, ¿no? Tanto en cines como en plataformas digitales. Sin embargo, bueno, también es cierto que los estudios han apostado muchísimo más por comunicar o por invertir en medios digitales como redes para incrementar o maximizar sus inversiones, los resultados de sus inversiones y pues bueno, de ahí que ahorita hayan también títulos que pues son verdaderos fenómenos con contenido o con comunicación no tan grande en exteriores o en medios tradicionales. Me parece que en general todos los, tanto los contenidos como en general el mercado pues se ha volcado muchísimo más a estos medios digitales que pues además te dan muchísimo más información de cómo está desempeñando tu inversión, ¿no? Entonces, también pasa así con las películas. Ok, perfecto. ¿Porestas? Bueno, a ver, para mí ayuda un poco a seguir la corriente, ¿no? La corriente del ruido porque al final es un ruido que tienes que escuchar de alguna manera y que también está generando o que te ayuda a generar mayor interacción y engagement sobre tus contenidos, sobre todo de cara a, bueno, pues a cebar o a potenciar un estreno o un formato relevante, en nuestro caso más seguramente de series que de películas, ¿no? Pero tampoco puede servir siempre de un termómetro social porque no sé si son un reflejo de la sociedad o de lo que los usuarios demandan en una plataforma de contenidos, no todos los usuarios que están en A3Player están en redes sociales y al revés, ¿no? Claro. Para nosotros sí que tienen un rol importante pero visto desde otro punto, desde otra manera de tratar el contenido en redes sociales, Como un carácter prescriptivo ya que podemos llegar a muchos seguidores apoyando el contenido desde nuestras propias marcas, desde nuestros propios perfiles de nuestras series, de nuestros programas, desde los perfiles del elenco, ¿no? De los actores, de las actrices, directores, productoras. Nosotros que en A3Player tenemos un gran volumen de contenido que se emite en televisión, pues para nosotros es muy importante que, por ejemplo, un periodista como Jordi Évole que se ha conocido en todo el mercado de habla hispana desde su propio perfil que llega a miles de seguidores, potencie el estreno de su nuevo programa y haga alusión a que puedes verlo en todo el mundo dónde y a qué hora, ¿no? dónde y a qué hora si se trata de una emisión en directo y si te lo has perdido lo puedes ver también, ¿no? En la plataforma o, por ejemplo, que los coaches de La Voz España programa que tenemos en A3Player ceben ese contenido, te ayuden a generar ese ruido, lleguen a sus seguidores informando de cuándo se va a poder ver a partir de qué fechas el estreno, las galas, cuándo se van a producir, la dinámica del concurso, etcétera y eso nos ayuda un montón. O sea que sí que buscamos un poco el carácter prescriptivo y bueno, pues ponemos un poco la oreja también para ver de qué se habla y estar atentos al tratamiento de nuestros contenidos ahí. Perfecto, Oresta, muchísimas gracias. Chicos, pues no me resta más que agradecerles su participación y su valiosa contribución para este debate que tuvimos el día de hoy y bueno, hacerles la invitación a todos los amigos que nos están viendo a que continúen conectados en Next TV Series México y pues bueno, Esteban, Javier, Orestes, Jacqueline, un placer saludarlos y muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Como siempre.